Ni que llorar para sentarse a discutir sobre estas cosas. Se imagina los que gritan y los que lloran, no lo tengo que aclarar porque ya todos sabemos cuáles son los sectores que lloran, que siempre pierden y cuáles son los que gritan para que le den cosas. Pero bueno, yo creo que hay que dejar de llorar y hay que dejar de gritar. Yo creo que hay que sentarse y con los papeles, como pasó, voy a contar una anécdota. Ahora, hace unos días, una empresa líder en uno de los 10 rubros, formadora de precios, en uno de los 10 rubros industriales por los cuales me dio capacidad instalada, vino a charlar sobre la pauta de precios para el año en lo que nosotros hemos denominado administración de precios en este modelo del año 2003. Sostenía que, bueno, con la pauta que se le acordaba, daba pérdida. Hecha la eddita, y para todos los empresarios saben lo que es la eddita, pero para el que no lo sabe, la eddita es los ingresos totales de la empresa menos todos los costos de producción, menos la amortización, antes de pasar por la FIP, para pagar ganancias, digamos. Bueno, los cálculos nos daban que con la pauta nuestra, la eddita era de 20 millones de dólares. Bueno, se fueron con los papeles de vuelta para estudiarlos, con sus equipos de contadores, pero, ¿qué quiero decir con esto? Nosotros necesitamos, para seguir sosteniendo este modelo, este crecimiento, esto que dice el señor Trepak, que es único, este proyecto del Vicentenario, como nunca habían tenido crédito las pymes, para que podamos tener más empresas como la del señor que me dijo que en el año 2003 tenía 23 empleados y ahora tiene 500, para que la gente siga comiendo más pollos y ustedes sigan produciendo más pollos, para lograr todo esto que hemos logrado, para que sigan teniendo los balances maravillosos que tienen muchas empresas y que estamos contentos de que tengan buenos balances. Y también, para que los sindicatos sigan pudiendo hacer las convenciones colectivas que han venido haciendo en los años estos, como han podido surgir con muchos beneficios para sus afiliados, hoteles, centros turísticos, cosas pasadas, para que todo siga armónicamente, es necesario, es necesario mucha madurez, mucha seriedad y mucha responsabilidad de los dos principales actores en este tema. Porque el gobierno ha puesto, creo, todo lo que siempre se le ha demandado a todos los gobiernos históricamente. Tenemos crédito, tenemos un sostenimiento de la demanda agregada a partir también de planes sociales que incluyen mucho a la gente y que permiten que ellos también consuman, de un mejoramiento de la educación. He escuchado durante muchísimos años hablar la necesidad de dar recursos a la educación. Nunca en la historia de la Argentina se destinó el 6,47% del Producto Bruto Interno a la educación. Tenemos que empezar a discutir la otra cuestión, la calidad, que también va a haber que discutirla seriamente, porque yo creo que se nos están acabando las excusas y creo que es necesario entonces que admitamos que están dadas las condiciones macroeconómicas y además en un mundo donde estas condiciones macroeconómicas posicionan a la Argentina por el momento especial de la economía mundial y el cambio en los términos de intercambio y de las cosas que están pasando en el mundo que, toco madera, aunque tengo patas, debería tocar otra cosa, nos trae la posibilidad de ser un fuerte actor protagónico en la economía mundial. Por eso digo que los dos grandes sujetos en lo que yo considero que es hoy el principal problema en la economía argentina, que es la tensión y la puja por la distribución del ingreso, debe ser abordada de manera seria y responsable por todos los protagonistas. El Estado va a estar allí para tratar de articular, de acercar posiciones como lo he hecho siempre, atendiendo los problemas de los empresarios a partir de hechos y de líneas como estas, atendiendo los intereses de los trabajadores y sus sindicatos, cuando el año pasado, cuando el año pasado o el anteaño, mejor dicho, de la crisis, de los mis 9, salimos con una política que por allí no fue entendida, porque se pedían otras políticas, pero era lo que había que hacer, sostener el nivel de empleo sin creer que la economía puede manejarse por leyes. Miren qué fácil sería para un presidente o para cualquier otra sacar una ley y producir a partir de esa ley efectos económicos de aumentar el empleo o de conservarlo en épocas de crisis. Entonces, me parece que todos tenemos que medir exactamente lo que hemos logrado en estos años. Los sectores lo que han logrado. Valorar lo que se ha logrado, que no quiere decir conformarse, esto no tiene nada que ver, nadie está pidiendo que nadie renuncie a nada, ni los empresarios a rentabilidad, ni los trabajadores sindicalmente organizados a tener mejores condiciones laborales. En tanto y en cuanto esa rentabilidad no ponga en juego el sostenimiento y la sustentabilidad del modelo, y en tanto tampoco esas mejoras pongan también en juego el modelo, porque en definitiva terminamos perdiendo todos. Pero como yo también, y siempre lo digo, nunca soy neutral, nunca, no soy suiza, por eso no soy neutral. Dicen que los suizos siempre son los neutrales. Bueno, pero yo soy argentina y por lo tanto no soy neutral. Siempre la historia me ha demostrado que cuando estas cosas fracasan son los sectores de menor fuerza y los más vulnerables los que terminan pagando el pato, más allá de procesos de desindustrialización o de fábricas cerradas. Muchas veces los empresarios tienen que cerrar una fábrica, pero siguen viviendo bien. Cuando se cierra una fábrica, yo estoy segura que los que no pueden seguir viviendo bien son los que perdieron el trabajo. Por eso digo que todos tenemos que ser muy maduros, muy serios y muy responsables. Y creo que darle a las cosas su justo nombre y su justo término. ¿Por qué? Porque con todo lo que acabo de decir estructuralmente hoy, la economía argentina no tendría por qué tener determinadas tensiones o determinados problemas. Salvo que se produzca lo que acabo de describir como una irracional puja por la distribución del ingreso. De un lado y del otro. Por lo tanto, siempre nos han responsabilizado a la política y a los políticos, que somos los que tenemos de acuerdo a un sistema democrático, la responsabilidad de conducir los destinos del país en nombre de todos, en nombre de los que son empresarios, de los que son trabajadores, de los que son cuenta propista, de los que son intelectuales, de los que son... En fin, todo lo que es la República Argentina. Y yo creo que nosotros hemos rendido el examen. Hemos rendido el examen. Porque se nos ha pedido toda la vida que administremos con superávit, porque se nos ha pedido que paguemos las deudas, porque se nos ha pedido políticas sociales de contención. Y en todos y cada uno de los rubros que yo puedo rescatar de discursos de uno y de otro lado, hemos dado respuesta. Entonces, no hemos dado respuesta a Cristina Fernández de Kirchner. No estoy hablando en términos personales. Estoy hablando en nombre de los 40 millones de argentinos, porque yo soy la presidenta de los 40 millones de argentinos. Entonces, lo que pretendemos como sociedad, fundamentalmente, y aquí me pongo ya no como presidenta, sino también como una argentina más, es que quienes tienen la responsabilidad en el proceso económico, de un lado y del otro, tengan también esa misma responsabilidad, de madurez que creo, y con mucho sacrificio y costos personales, hemos tenido quien nos ha tocado llevar a cabo la conducción de este bendito país, la República Argentina. Muchísimas gracias a todos y a todas. Y felicitaciones por los que han recibido sus certificados de elegibilidad y de monetización. Muchas gracias.